¿Qué tal? Aquí estamos con JJK Jackbox, así es de que mi raza, vamos a jugar esta máquina, ando, andamos sudados, vamos a jugar en la dominación de 10 centavos, ay wey, eso es de 50 dólares el tiro, ah, ok, déjame recorro un poquito la cámara para atrás, y pues vamos a jugar esta, miren, el grama está en 61 mil, major 7 mil, minor 500 y mini 100, vamos a ver que nos puede pagar esta máquina con 107 dolaritos mi raza, ok, vamos ahí, de 5 dólares el tiro, vamos a ver que suerte vamos a ver si en esta nos toca un poquito más de suerte con JJK Jackbox, o por aquí se encuentra Tony Galices Lab, suscríbanse a su canal, denle like, compartan, vamos a ver a ver que podemos ganar, a ver si la suerte nos acompaña esta noche, a ver si nos toca suerte vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, me asusto por ahí un señor, vamos a ver, un dólar está pagando, vamos a ver, a ver si agarramos algo mi raza, porque mis compas ya andan nerviosos, que ya perdimos bastante ahorita, y ellos ya habían perdido bastante también, a ver si nos levantamos con poquito, vamos a ver, a ver que suerte tenemos aquí con el pequeño grupo que hicimos, hija de la nos está poniendo nerviosos, nos está poniendo nerviosos estas máquinas, no quieren soltar nada, vamos a ver que suelta, está muy duro ganar con 5 dólares en aquí en High Limit, vamos a ver, otra, otra, si pagó o no, bueno, ya son buenos, están muy duras estas máquinas hoy, nos equivocamos de máquina, yo casi siento que no era esta, bueno, ahí está, vamos a ver, vamos a ver, nos dio 46 dólares, vamos a ver, a ver si nos paga esta, bueno, 9 dólares, vamos a ver, 9 dólares, vamos a ver, con 5 dólares, vamos a ver, mira, ya le pagó, ahí se paga, vamos a ver, vamos a ver, yo les dije que se iba a pagar, les dije, vamos a ver, y esta ya no quiso pagar mi raza, ahí está otra, le metemos otro 100 o qué, mira lo que queda, mire, son 150, me lo meto o qué, arre bienes, Hijo de sus, me tienen sudando la madre a mi aquí, jajaja, pero yo soy de arranque, yo soy de arranque, y, y, ¿qué pasó? Arre, pues ya dijo, Diego, chinga la chingada, ay, perdón, ya me regañaron que no me entré hasta el tal, ¿qué, ya recuperó ahí o qué? Para que pongas 200 para el otro, jajaja, vamos a ver, chinga la chihuahua, yo soy así, miren, la neta, la neta, a mí me gusta jugar tiros de 10, la neta, porque de 5, o nos jodan rápido, o ganamos rápido, la pura neta, si o no? Yo así soy, mi raza, yo no sé por qué soy así, pero si lo que se va a coser, que se vaya remojando, y si no, viene, 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 otra, 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 ahí está, aquí hubo, ¿qué les dije? Que se va a coser, que se va remojando, con 10 horas, la huevo, nada de que acá, ¿verdad? Ya me tenía sudando de una vez, ¿verdad? O se va todo, o se va todo, o se va todo, o nos regresa todo para atrás, así es. Ahí va, viene el meyer, mi raza, ahí viene, ahí va, viene, viene, son 10 juegos, otro, 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 vamos a ver, mira, faltó una línea, mira, hija de todo, viene, 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 ahí está, ahí pagó, ahí pagó, ahí pagó algo. Ahí va, viene, 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 este nos puede dar juegos tras juegos, viene, viene, ¡ah! Ahí está, ah, no. No, el último jalón, y no puede ser que con 10 dólares nos pagó 70 dólares, mi raza, la neta, que eso sí me dejó pensativo, viejo, eh. 10 dólares la apuesta y pagar 100 dólares, no, no, no puede ser, no puede ser. Vamos a ir echarnos un baño, la neta, que nos vamos a ir a echar un baño con agua, con sal, viejo. Vamos ahí, de 5 bolas el tiro ahora, eh. No puede ser que 100 dólares nos pagó con la apuesta demasiado alta, 10 dólares el calor. Ahí sí que sí, me quedé sorprendido, mi raza, eh. Vamos ahí, a ver si la agarramos en 5 dólares, eh. Ahí está. Vamos ahí, es una suerte nomás, mi raza, es una suerte. Vamos ahí. Ahí está. Ay, cadena. Viene, 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 viene. 5 dólares el tirante, el tiro. Él pagó algo, 8 dolaritos, vamos ahí. Otra, otra, otra. Viene, viene, ahorita van a caer, ahorita van a caer. Vamos ahí. Otra, 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 otra. Inga. La agarramos con 10 dólares mi raza y ya mira que no pagó nada, hijo de su madre. Vamos ahí. A ver con 5, a ver que paga. Viene, viene otra. Y se pasó la cara. Ajá. Vamos ahí, vamos ahí. Un baño con agua con rosas, dijeron por ahí que nos aventáramos, eh. Un baño con agua con rosas, me dijeron que nos aventáramos. Vamos ahí. Ay, tan tan. La musiquita, la musiquita que se aventó. Inga. 5 dólares el tiro y no quiere pagar mi raza. Ay, caramba. Son los últimos mi raza, que estamos apostando. Pero no hay que aguitarnos, así es el juego. Vamos ahí. Come on, man. Come on. Come on. Vamos ahí. Nada mi raza. Eso es lo malo que. Si esta dura la cosa. Miren lo malo. Vamos ahí. Vamos a ver. Quedan 3 tiros mi raza. Y pues ya la neta con 3 tiros. El último jalón es. Miren. Valimos. Valimos, valimos. De modo. Así es. El último jalón. Ahí esta. Muy bien. Ay, muy bien. Vamos allá. Lo que tengo. Tengo lato. Bienvenido. Bienvenido. Pero no me puedo es que lo me puede. Por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.